Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función, quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de Roblox en la modalidad de Sonic y Universe Y hoy amigos, madre mía lo que tengo para enseñaros hoy es increíble, pero antes de nada Quiero que todo el mundo deje un like por supuesto, se suscriba al canal, activa la campanita Ahora mismo porque fijaos en la cantidad de cosas guays que se pueden hacer Como por ejemplo, coger un perrito con chili, se está cargando un despindas por ahí Y comérmelo, eh, pa' adentro, eh, la verdad es que ha sido un poco extraño Pero es increíble todo lo nuevo que hay, así que venga, todo el mundo dejar un like, suscribirse al canal Y activar la campanita por el viento sónico, uuuh, flipas, flipas Como el ataque del Sonic Heroes, que completa locura La verdad es que esto hay... Mira, me puedo activar la pulsera de Gaia Ay, que bonito, por favor, y puedo hacer la fotosíntesis ¿Qué dices? Madre mía, eh, este juego ha llegado a niveles demasiado avanzados Muy avanzados y os voy a enseñar amigos, por supuesto Cómo transformarse en nada menos que Hiper Sonic Sí chicos, Hiper Sonic Así que bueno, como veis ahí hay diferentes transformaciones, ya las veremos Oh, hola, qué guapo Eh, chao, te encuentras... Vale, 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 me voy, me voy, me voy, me voy ¿Un coche? ¿Puedo montar? ¿Puedo? Dime que puedo montar ¡Oh! ¡Oh! ¡Espera! ¡Puedo montar, puedo montar! ¡Ojo! ¿Por qué no puedo montar? Necesito montar No, no, ¿por qué no se puede? No, 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 es una F, es una F muy grande Porque sería maravilloso, pero bueno, no pasa nada Porque os voy a enseñar amigos Cómo transformarse en nada más y nada menos que En Hiper Sonic Hay que venir a por las esmeraldas Una que tenemos ahí, ya Yo os voy a enseñar de localizaciones De hecho, yo me transformo ya en Super Porque molo mogollón Fijaos cómo saco las siete que ya las tengo Y... ¡Pimba! Así podemos ir volando a los sitios Y la verdad es que se ahorra bastante tiempo Vale, vale, barrera invisible No pasa nada Se ahorra bastante tiempo volando por los sitios Así que... Vale, no sé dónde estoy Pero creo que no es buena idea Y estoy escuchando cosas raras Tengo miedo, tengo miedo Tengo bastante miedo, así que... ¡¿Qué carajo?! ¿Qué es esa música? ¡Hola! ¡Hola! Vale, ya está, ya está Madre mía, con la música, qué locura Ahí tenemos la localización De la primera esmeralda del caos La segunda, chicos Que es tan fácil como conseguirla por aquí Venimos rápido con el Turbo Sonic punto... Uy, Sonic punto, se me va la cabeza, chicos Se me va la cabeza, pido perdón Fijaos que aquí tenemos la segunda esmeralda La amarilla La verdad es que... Bastante sencillito conseguir las esmeraldas Aquí podemos volver a la ciudad Luego tenemos para viajar por aquí Directamente nos vamos como al tren este Subimos por aquí Nos colamos directamente en el tren Y como podéis ver, el tren nos deja En nada menos que... Que un sitio con esmeraldas Que aquí tenemos otra La azulita Voy a conseguir las todas Es que ya que estoy Voy a ir consiguiendo las todas ¿Qué es esto? No sé Y arriba tenemos la blanca Vamos a subir ahí Mira Y bueno, por supuesto También podemos ir haciendo Todas las cosas Que Super Sonic Puede hacer Como por ejemplo Podemos apagar el poder Ir tranquilitos Podemos hacer Regeneración del Caos La verdad es que está muy guapo A niveles increíbles Así que vamos a subir Y aquí tenemos Nada menos que La esmeralda blanca La vemos todos La podemos conseguir todo Madre mía, por favor Ahí está Vale, ahí la tenemos Esmeralda del Caos Blanca Cerramos esto Ya tenemos Nada menos que cuatro esmeraldas Y ahora obviamente Tenemos que volver ¿Hola? ¿Qué carajo es esto? Vale Una insignia de Tails Ya que estáis y la queréis Ahí la tenéis Fácil y sencillo Podéis incluso abrir y cerrar puertas aquí Así que fíjate Cómo mola, niño Ya para conseguir Las últimas esmeraldas Bueno, espera Además de venir aquí Voy a encender El poder del Super Sonic Y vamos a hacer Un ataque súper increíble Como Chaos Control Control del Caos Lo puedo hacer Bueno, aquí está la esmeralda verde Ahí, todos Para que todos la veáis Todos la gocéis, chicos Chaos Control ¡Bimba! Dios, Dios, Dios ¡Qué guapo! O sea que puedo Ahora puedo venir Literalmente Y teletransportarme Siendo invisible Bueno, ahí no he sido tan invisible ¡Qué locura! Ahí, aquí Quitamos el Chaos Control Y aparezco aquí Esto es una completa locura Digáis lo que digáis Esto es increíble Y maravilloso Pero bueno Vamos A por las dos últimas esmeraldas Esmeraldas del Caos Que además Están Nada más y nada menos Que aquí Venimos aquí Hay dos puertas Pues primero entramos por esta Es tan sencillo como entrar por esta Venimos por Uy, uy, uy Venimos por aquí Voy a cerrar este menú Para que no moleste Venimos por aquí A tope de Power Es tan sencillo como seguir Uy, seguir todo esto recto Pimba Metemos el Turbo Super Sonic Pimba Lo volvemos a meter Fijaos que no es tan complicado Uy Y aquí al fondo tenemos ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aquí tenemos La sexta esmeralda del Caos Luego solo hay que volver aquí Madre mía Ahí están haciendo cosas Que enseñaremos en futuros vídeos En futuros vídeos las enseñaremos No os preocupéis Porque podemos venir por aquí Entrar directamente a esta puerta Cruzar todo esto Bueno, esto lo seguimos Obviamente Voy a quitar un momentito El poder del Super Sonic Vamos a llevarlo más relajadito Que mola bastante Llevarlo así de relajadito La verdad, mola mucho Y por aquí es tan sencillo Como siguiendo todo reto Fijaos Qué pedazo de mapa con lava Es que completa locura Es tan sencillo Como saltar aquí ¡Nantaró! Uy Tenemos La última esmeralda Del caos Ya tenemos la siete Y diréis León, con las siete esmeraldas del caos Me puedo transformar en Super Sonic Pero yo quería transformarme en Super Sonic Tranquilo, amigo Relájate Porque aún no has visto nada Y cuando digo que no has visto nada Es que te posas en esa zona morada Ya puedes transformarte en Super Sonic Porque tienes las siete esmeraldas del caos Entonces es cuestión de Seguir el camino por aquí No es tan difícil, ¿no? Yo creo que Yo creo que no es tan difícil Como seguir el camino Ya puedes ser Super Sonic Así que ya puedes volar Eso es prácticamente lo mejor que existe Y es tan fácil Como seguir hasta aquí Y una vez termines el camino Llegas nada menos que... Bueno, vamos a volver a ser Sonic normal Porque llegamos nada más y nada menos que aquí Teniendo las siete esmeraldas del caos Podemos llegar a... ¡La esmeralda maestra! Con todas las super esmeraldas del caos Esto es lo más increíble Es tan sencillo como Subir esto de aquí Obviamente esto todo tiene que ser con Sonic equipado Porque si no nos sirve Te colocas encima de la esmeralda maestra Y automáticamente desbloqueas Chicos, estamos listos ¡HIPER SONIC! ¡Qué locura! ¡Madre mía! ¡La música como suena! Vale, esta la quitamos rápido La quitamos Y tenemos nada menos que al Hiper Sonic A ver, vamos a apagar el poder Fijaos que completa locura Como mola Que guapo está Obviamente Si nos ponemos el poder Sale el aura arcoiris Las estrellas El verdadero poder del Hiper Sonic Que la verdad es que es una completa locura Y tenemos por aquí el Hiper Dash Que es el gran ataque de Hiper Sonic Que es como un Spindas Hiper Y ahora mismo Acabo de reventar todo el mundo Y absolutamente nadie Se ha dado cuenta Así que ¿Qué os parece Si nos vamos a vacilar Por el mapa De que somos Hiper Sonic? ¿Qué pasa? ¿Habéis visto algún Hiper Sonic? Uy, un Dark Sonic No, no quiero verte Dark Sonic No quiero verte Tengo mejores cosas Hola chicos ¿Qué tal? Eh, ¿Habéis visto a Hiper Sonic? Soy Hiper Sonic, tío Y vosotros no Hiper Dash Venga, chavales Que... Oh, me los cago a todos Sería increíble, eh Sería maravilloso Pero ya está, ya está Vamos a dejarlos Porque con esto Yo diría Que ha sido Más que suficiente Podemos subir a los cielos Y enseñaros que El Hiper Sonic funciona Es una locura La verdad es que está Ultra, hiper, mega, hiper Ultra, hiper, tri Guapo Así que Le apagamos el poder Porque, madre mía Es que Aun con el poder apagado Es una locura Es que es Es maravilloso Es precioso Y es perfectísimo Y es perfectísimo Así que chicos Esa es la forma De conseguir A Hiper Sonic En Sonic Universe La verdad es que Está muy guapo Mola demasiado Turbo blanco Poder arcoiris Ya sabéis El verdadero Hiper Sonic Un poder increíble Me encantaría algún día Ver este poder En más lugares Porque es una completa pasada Así que Creo que todos Ya sabéis Lo que tenéis que hacer Si queréis Que haya más vídeos Hombre Si queréis Que os enseñe Cómo desbloquear A Dark Sonic Que está guapísimo Y a Sonic Globo Ya sabéis Lo que tenéis que hacer Dar todos Vuestro like Suscribíos al canal Activad la campanita Y nos veremos En la próxima Con más O si no Hiper Sonic Irá A por Vosotras Chau Chau